Ben y Gwen intentan permanecer despierto toda la noche para Adrenaline, el único parque temático que abre 24-7. Se ha revelado la sinopsis para el capítulo Ben 24 horas, el en cual podemos ver a Ben, Gwen y el abuelo Max, haciendo fila para entrar al parque de Adrenaline. Pero el abuelo Max los detiene, diciendo que el parque estará abierto las 24 horas y deberían esperar a la mañana. A lo que Ben hace un flashback, recordando a sus aliens y una manera al estilo Fokinamo para ponerse las gafas. ¡Suscríbete al canal! Luego se van a dormir, pero Ben revisa su iPad para ver un episodio de Sumo Slammer, y se da cuenta que han subido toda la segunda temporada. Ben de y de Ben un episodio pero al final termina trasnochando. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, tener el mejor contenido de Ben 10 y su nueva serie. Y recuerda activar las notificaciones del canal para que seas el primero en comentar y recibir un saludo. Me despido dándole un saludo enorme para PoloCraft, que fue el primero en comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!